¿Te has fijado alguna vez en cómo los insectos parecen aumentar de tamaño en determinadas partes del mundo? Por ejemplo, en Australia y la selva amazónica. Son famosas por tener algunos de los bichos más grandes y espeluznantes que existen. ¿Qué ocurre con estos focos de actividad insectil? El calor influye en el crecimiento de los insectos, pero no es el único factor. En el desierto, por ejemplo, no hay bichos tan grandes a pesar del calor. El verdadero secreto está en su acceso al agua. En los ambientes tropicales y subtropicales suele haber mucha humedad, lo que significa un suministro de delicioso estente en pies durante todo el año. El ambiente cálido y húmedo crea las condiciones perfectas para un buffet de insectos en el que todo el mundo puede comer, lo que les permite crecer y prosperar. Lo mismo ocurre con las ratas. No hay más que ver los gigantescos roedores que viven en las ciudades, donde pueden darse un festín con todo tipo de basura y desperdicios. Para los bichos, la joya perfecta suele encontrarse cerca del ecuador, en lugares como América Central y del sur, partes de África y Asia y el norte de Australia. Echa un vistazo a este insecto. Es una polilla de madera y fue vista en una escuela de Australia que está cerca de una selva tropical. Tiene el récord de ser la polilla más pesada del mundo. Tiene una envergadura de 23 centímetros. En Australia hay unas 60 especies de polillas de la madera. Sin embargo, no son tan grandes como la polilla gigante. Los alumnos suelen encontrarse con muchos animales en el campus, como pavos de monte, koalas y serpientes. Pero según el director, ver una polilla de la madera era algo totalmente nuevo. Cuando hablamos de bichos en Australia, es difícil no mencionar también a las arañas. Son impresionantemente grandes. Una vez más, todo se debe al clima cálido y a la abundancia de alimentos en los matorrales australianos. Como la mayoría de los animales de sangre fría, las arañas tienden a crecer más en los lugares cálidos. El clima australiano, especialmente en las zonas septentrionales y centrales, es cálido y húmedo, lo que lo convierte en el entorno perfecto para que las arañas crezcan y prosperen. Estas criaturas también son sensibles a la temperatura, por lo que los climas más cálidos les proporcionan periodos más largos para crecer antes de reproducirse. Los bastos matorrales australianos les brindan a las arañas más insectos de los que alimentarse, lo que las hace más grandes y fuertes. Tanto la araña cangrejo como la araña pajarera australiana y la cazadora pueden dar miedo, pero la mayoría no son peligrosas para el ser humano. Ahora podemos respirar y relajarnos. Entonces, ¿cómo se las arreglan los australianos con las arañas grandes sin volverse locos? Estamos hablando de un país que alberga unas 10.000 especies de arañas. La gente las trata con respeto a pesar de los casos de picaduras. Reconocen que estas criaturas no están allí para asustar a los humanos. Son un componente insustituible del ecosistema. Cuando se enfrentan a una araña en casa, llaman a los expertos y no hay nadie lo bastante valiente como para capturarla y sacarla afuera. Aquí tienes algunos animales de aspecto extraño de Australia. Debo admitir que algunos son terroríficos y otros lucen geniales. Esta de aquí es una babosa rosa. Tiene una llamativa coloración rosa brillante que se cree que es una adaptación a su entorno. Es una especie rara y en peligro de extinción. Se puede encontrar en un único lugar, el Parque Nacional del Monte Caputar. Está cerca de un bosque aislado ubicado en un antiguo volcán. Los insectos forman parte de la vida cotidiana en algunas partes de este país. Alguien estaba cortando el césped y le esperaba una sorpresa. Descubrió a este insecto de 35 centímetros de alto. Y una persona tuvo la amabilidad de llenar la bañera de los pájaros en un día caluroso. Entonces se dio cuenta de que las aves no querían acercarse. Se preguntó por qué y fue a ver. Eh, bueno, ¡hola! A continuación tenemos un insecto gigante y todavía está vivo. ¿Por qué es tan impactante? Porque, eh, fue declarado extinto. Hace casi un siglo. ¿Habrá vuelto del otro lado? Son los insectos palo de la isla Lord Howl, también conocidos como langostas de árbol. Estos bichos gigantes que miden unos 15 centímetros solían llamar a este lugar su hogar dulce hogar. Pero las ratas negras tenían otros planes. Estos roedores invadieron la isla, engullendo todo lo que encontraban a su paso, incluidos los pobres insectos palo. En 1920 fueron declarados oficialmente extintos, pero el destino quiso que reparecieran más de 40 años después en la pirámide de Vol, un montículo volcánico situado a 20 kilómetros de distancia. Lo curioso es que los nuevos y mejorados insectos palo parecían ligeramente diferentes de sus antepasados. Los científicos se rascaban la cabeza y se preguntaban si se trataba de la misma especie. Tras algunas investigaciones y pruebas de ADN, el veredicto fue definitivo. Son de la misma especie, con menos de un por ciento de diferencia genética. Estos bichos herbívoros están listos para regresar triunfantes a su tierra natal. La galería de insectos enormes y temibles no ha terminado. En Australia hay un cien pies que te hará querer huir de tu propia piel. Para colmo, estos animales son nocturnos. ¿Te imaginas despertarte con uno de estos cien pies de 15 centímetros de largo arrastrándose por tu pie? ¿Has visto alguna vez un insecto que parece sacado de una película de ciencia ficción? Pues déjame presentarte al bastón australiano. Si te enseñáramos su foto, probablemente pensarías que tenemos una gran habilidad con el Photoshop. Pero no, este insecto palo es de lo más real. Cuesta creer que una criatura tan extraña puede existir en la naturaleza. Esto demuestra lo increíble y alucinante que puede llegar a ser el mundo salvaje. Imagínate esto. Estás vaciando por tu jardín, pensando en tus cosas. Cuando de repente te topas con una telaraña pegajosa. Antes de salir corriendo, ves a la culpable. Una araña tejedora de jardín. Esas criaturas nocturnas pueden dar miedo con su cuerpo grande y peludo y sus marcas entre rojas y amarillas. Pero por suerte son inofensivas para el ser humano. De hecho, tenerla cerca es bueno ya que ayudan a reducir ciertas plagas de insectos como los mosquitos. Sus telarañas son una auténtica maravilla de la naturaleza. Resistentes y casi invisibles con una amplia zona de captura para las presas. Y si rompes sin querer su telaraña, no te preocupes. Normalmente captan la indirecta y se van a otro sitio. Así que disfruta de tu jardín, pero ten cuidado con esas astutas tejedoras. Echa un vistazo a este bicho australiano, la cucaracha excavadora. A diferencia de las cucarachas voladoras, esas no tienen alas y no se consideran una molestia. Desempeñan un papel vital en el ecosistema ya que comen las hojas caídas y reciclan la materia orgánica. Es posible encontrarlas descansando en una acogedora madriguera. De hecho, son las únicas cucarachas conocidas que tienen una morada subterránea permanente. Estos bichos son famosos en Brisbane e incluso hay quienes los tienen como mascotas. Nuestra siguiente especie es la polilla Hércules. Solo se encuentra en Nueva Guinea y en el norte de Australia. Hablemos ahora de por qué esta polilla es tan impresionante. Para empezar, es enorme. Tiene una envergadura de 27 centímetros y es la más grande de toda Australia. No solo eso, sino que sus alas tienen una enorme superficie, lo que la convierte en el insecto vivo más grande conocido. ¡Impresionante! En cuanto a su aspecto, la polilla Hércules es principalmente de color marrón dorado y blanco, con manchas transparentes en cada una de las cuatro secciones de sus alas. La coloración y los patrones no difieren demasiado entre machos y hembras, pero los machos tienen colas más largas y delgadas en las alas. Lo malo de este tipo de animales es que nunca sabes hacia dónde volarán. ¿Se posarán en tu hombro o en el árbol de al lado? ¿Te has encontrado alguna vez con un insecto gigante? Si es así, ¿qué hiciste? ¡Cuéntanos tu historia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!